¡Suscríbete al canal! Aquí veo a mi peque, la victoria se la dedico a él y muy contento por el trabajo hecho. La parte más dura, antes de llegar aquí a la jaula, pues la parte más dura, como bien sabes, la dieta, entrenamiento, pasas mucha hambre, cortas mucho peso, pero sacrificio es igual a beneficio. Quiero dedicarle la victoria a alguien, agradecimientos. Tengo una niña en Cuba a la cual la distancia me choca mucho, tengo aquí a este peque que es otra parte de mi corazón y se la dedico a los dos y a toda mi familia, a mi esposa que me está mirando y a toda la gente que me ha apoyado directa e indirectamente se la dedico. Enhorabuena por tu victoria, esperamos verte pronto y disfrútala. Gracias, gracias, gracias.